La Universidad Miguel Hernández ya tiene nuevo defensor universitario. Es Francisco José del Campo Gómez, profesor del área de Economía, Sociología y Política Agraria. Del Campo fue nombrado por el claustro la semana pasada y ayer tomó posesión de su cargo. Su misión es velar por los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por mi conciencia y honor, velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores. Este era el momento en el que tomaba posesión de su cargo el nuevo defensor universitario de la Universidad Miguel Hernández. Se trata de Francisco José del Campo Gómez, profesor del área de Economía, Sociología y Política Agraria. Su misión para los próximos cuatro años será velar por los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. El objetivo principal va a ser minimizar el tiempo de respuesta a los escritos que llegan a la defensoría con el fin de hacer una universidad más humana y cercana. El defensor universitario es designado por el claustro, pero es una figura independiente. No está sometido a mandato de ninguna autoridad académica. Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede acudir al defensor universitario si siente que se han vulnerado sus derechos. Su oficina está en el edificio Torrebaello del campus de Elche. La oficina del defensor universitario convoca anualmente el premio José Lledó y Antón para estimular la investigación sobre la libertad y la autonomía universitaria desde cualquier disciplina. Este premio nació en el año 2013 y en breve se conocerá el ganador de la tercera edición.